Me siento tan sola y tan triste, a veces yo me pongo a llorar. Al ver todo el amor que existe, y al ver que no hay amor, que me quiera a mí. Me pasó los días pensando, ¿cuándo llegará mi amor? Alguien que podrá borrar esta soledad, alguien que me quiera solo a mí. Que me despierten los sentimientos. No llores más, corazón, no sufras más por amor. Yo sé que alguien te lo amará. No llores más, corazón, ten mucha fe, por favor. Amor, espera un poco más y llegará, y llegará. Amor, espera un poco más y llegará. Amor, espera un poco más y llegará, y llegará. No llores más, corazón, no sufras más por amor. Yo sé que alguien te amará No llores más, corazón Ten mucha fe, por favor Espera un poco más Y llegará, y llegará Y llegará Y llegará, y llegará